Casos de la vida real Sucedió hace 25 años en la localidad de Pativica La novia engañada Todamente consagración La novia engañada La novia engañada Por el novio que no llegó Con su coro y su paje A la iglesia plantada quedó El orgullo de la gente Poco a poco se hace dudar Es el cura, preocupado Ya la misa irgancerá Para todo el Perú Cumbia Y dice Huepa, 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 huepa Es la novia engañada Por el novio que no llegó Por su coro y su paje A la iglesia plantada quedó El orgullo de la gente Poco a poco se hace dudar Es el cura, preocupado Ya la misa quiere cancelar Para mi rica deliciosa Para mi rica deliciosa Ella quedó Ella quedó Muy tristemente Desde Panamonca Nuevamente Consagración Es la novia engañada Para Miguel Para Alex y para Luis Con mucho cariño mis hijos Y para Mariana Es la novia engañada Por el novio que no llegó Con su coro y su paje A la iglesia plantada quedó El orgullo de la gente Poco a poco se hace notar Es el cura, preocupado Ya la misa quiere cancelar ¡Gosa la cumbia! Ventida de blanco Ella quedó Ante el altar Al pie De la cruz Ella lloró Muy tristemente Entonces Ella quedó Tiene la cumbia Entonces La cumbia La cumbia Las hermanas La cumbia La cumbia Cuando se hace notar En la cumbia La cumbia ¡Gosa la cumbia! Llega Un Gracias por ver el video